Cariñito de mi vida No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre asente sentirás que estoy aquí Y por los playas Cuando riegues esas santas riegalas con mucho amor Ellas van de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te llegue al altar Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes junto ayer en tu corazón Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero del violar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre asente no te dejo de querer No te quiero del22 No te quiero del22 No te quiero del22 Desde el norte En Paracho me compre la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, la Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba, tío, recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jijilpan y Los Reyes, por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, la Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Y es para ti, Chiquitito Y ay, 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 pajñarito Dame un Periodo Data Vivo que lidt Cuando me muera, no me lleven por favor Y me toqué con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, canten rana por favor Y me seguiré con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Una acción ante tristeza Otras de dolor sin serlo Y a ver si no me equivoco, no está llorando el dinero Y ahora a Copa Burro, Super Erecho, a Copa Niño de Oro A Víctor Mendoza Zardotes Cuando me estés sepultando, no me tendré compasión Que en fin me vino barrera también el duro Ramón Mi mañecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, de besado de guerreros Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Una acción ante tristeza Una acción ante tristeza Una acción ante tristeza Otras de dolor sin serlo Otras de dolor sin serlo Llorando el dinero El hilo internacional de la Internacional Super Banda Pajaritos Mi mañecito El hilo internacional de la Internacional Super Banda Pajaritos El hilo internacional de la Internacional Super Banda Pajaritos Para mi muestra deuda Linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisioneros a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon pie en su casa tirando tiros al viento La gente se estremecía Cayetano estaba dentro Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor era un gallito jugado En el pueblo de tu santa ya las pruebas había dado La primera hazaña que hizo Presente la tengo yo Con su pistola en la mano a la presidencia entró Queriendo lograr su intento y si se le concedió Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesino al presidente y al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente al momento dio salida Más en fin ya me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana Amigo de Michoacán Amigo de Michoacán Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía Tener que olvidarte Queréndote así Qué triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer De estar tan caído Ahí ¿Qué decide? ¡Gracias por ver! 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 Sexy mami, tú me pones un match Cuentan mis amigos que la vieron hoy Bailando en el baile con mucho sabor Dicen que vestía muy en especial Que a todos los primos los pone a temblar Todos en la piscala abrieron lugar Y todos en coro le gritaron ya, le gritaron ya Embrocadora, bailadora Embrocadora, bailadora Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Y hoy están los que le van a la América La raza que le va a las chivas Y le van para ir para las prechachonas guapas del tecnológico Hola que tal mis amigos Nosotros somos Los Marajitos de Tachón Viernes 26 de junio Una fecha inolvidable Superbanda Pajaritos Pierde una figura grande A Don Bernabé Mondragón Director y gran cantante Cuando su muerte publicaron El mundo se estremeció Con esta triste noticia Tu público te lloró Tus hijos, nietos y hermanos Les destrozó el corazón En el patio de tu casa De tu tacupa querido Es donde estás sepultado Donde descansa tranquilo Siempre como lo deseaste Todo ya se te ha cumplido Y estos son tus pajaritos Con Paverna Mondragón La raya ya está pintada La vida solo es un sueño Tus canciones preferidas Te tocaron en tu entierro Todo por servir se acaba Y veinte mujeres de negro Se fue nuestro director Y para nunca volver Hace falta tu presencia Y eso hay que reconocer Se ve triste en tu escenario Y te extrañamos también Hay a lo alto del cielo Brilla una estrella muy grande A su lado hay tres luceros Que son sus acompañantes Mayo, los Ruiz y Zenaido Y su padre, Chucha el tamborero Quien viene a vivir en tu escenario Quien viene a vivir en tu gran Oración Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patio Ay, qué destino Para ponerme a llorar Pasó el orden Qué lejos te vas quedando Sus dimensiones De mí se están alejando Los padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Y los bastos no me pasaron Pasó el orden Qué lejos te vas quedando Sus dimensiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Ay, qué destino Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a querer Yo no quisiera provocarte pena Pero se te sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Yo me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que dueles en pos de tu felicidad Mucho amor ¡Gracias! Yo no quisiera provocarte pena Pues se te sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Me voy de tu amor rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Buenos días! ¡Gracias! La silla en boroto, sello y vendo, y hasta la ley me respetan Y si quiero trancotarla, tengo mis diez avionetas, mil hombres a mi servicio Con sus buenas metrañetas Dicen que van a acabar con la mafia y con los narcos Primero, si acabará el aire que respiramos, pues cuando matan al guinice Vente, ya resucitamos No se me agüiten, colegas Y a todos, les va a tocar, cien kilos, van para el norte, cincuenta y a mi Que están cuarenta, para Naredo, para California, cien más Chicago, Nevada y Texas No les tardaré en llegar Y ahí le va saludos especial Para mi copita José Amador Copita B Y ahí le va a contar Hasta cincuenta robas Rancho Tola Chucaré Copita Memo Hernández Hola, Copa Güellos Garitas Americanas Garitas Americanas Garitas Americanas Ya saben mi contraseña Agarran el puto chico al grande Te dejen pasar Escuchen Miren y callen Y nada les pasará Y nada les pasará Es mi pista clandestina Yo le vendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben Por hay de clientes Que me hablen al celular La siembro Cosecho Y vendo Me encuentran en Michoacán Me encuentran en Michoacán Ay, te mando esta carta de lujo Pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento un corazón muerto Esta carta con sangre descrita Más no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida chiquita Si esta carta de lujo te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo si lograré consolar Porque a Dios me mando este camino Y si no me la contesta, Marco Te mando este camino Te mando este camino Y si no me la contesta, Marco Lo que dice Lo que dice para el libro de mi corazón Cuando escuches sonar las cantanas Cuando escuches sonar las cantanas Y si no me la contesta, Marco Es mi destino Solo si lograré consolarme Porque a Dios me mando este castigo Carta de lujo Carta de lujo Carta de lujo Estoy consciente Que un día esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Espero que el amor Pueda seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate por ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chingando Y si alguien te dice Que por ti estoy llorando Ya, yo diré tu nombre No me acuerdo Dios mío Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que le voy a hacer Pueda seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate por ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chingando Que yo me voy a dar Y esa es la super baja Pa' cariño y soigan Más hermosa eres que el sol Y la blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca me manzané Me dejo cortar el éxito Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo Por culpa de un amor Y ahí le va mi raza de Coatepec Oragüeyo, Carvajal y Chuberón Así es como a mí me gusta Para compartir mi leche Delgadito de cinturón Y abultaditos de limpecheo Dice que el que poco pide Poco a poco hay que irle dando Cuándo Si me quieres vida Bien No más tú me dices Cuándo Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Y nos vamos con los corridazos Peceros dicen Y ahí le va mi raza cojera Y ahí le mando un torto negro Y va cargado dentro del hogar Y le digo a los retenes que se hagan de vista gorda Porque llevan su destino Se mueren que los estorban Van descargando por pueblos Como si fuera un carretero Como si fuera un carretero Los tapos que revertaron Los más subiendo dinero Llegamos mis secretas ¡Prepárense de tu dinero! ¡Prepárense su dinero! ¡Prepárense su dinero! Por eso le doy su parte y evito de militares Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales Si porque los picotitos que ellos arreglen su coronga Nosotros somos derechos, lo de ellos no nos importa Si no aguantan los reacazos Mucho ayudar que no estorba Y si no aguantan la vara No es que nos hable el derecho Tenemos otro contacto Si eso de loco es yo Con dinero baila el perro Y se mueren por un buen sol Por eso le doy su parte y evito de militares Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales La siembro cosecho y vendo Ya todo mundo lo sabe Buenas noches Y este es el palomito Pero ahora con los players de pesantla Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las sombras del guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito Y puro players En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito Currucú, currucú Que volviera su niñito La vida Qué volviera su niñito Que volviera su niñito Salva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.